Amor Que hasta el cielo llegó Creció y no lo imaginaba Como el agua clara Como un rayo del sol Brilló y salió de adentro De los sentimientos de mi corazón Por Dios Yo siento que vuelo Al tocar tu pelo Y al oír tu voz Los dos Nos damos mil besos Es tan fácil eso Entre tú y yo Amor Estoy tan contento Que lo grito al viento Tu dueño soy yo Brilló y salió de adentro De los sentimientos De los sentimientos De mi corazón Por Dios Amor Yo siento que vuelo Que lo grito al viento Tu dueño soy yo Oh Oh Amor 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 Gracias.